Vamos a hacer una video reseña, video tutorial de Francis Drake, un juego ya de algunos años, que consiste en lo siguiente, aquí estamos reproduciendo tres viajes que hace Francis Drake, el corsario, mandado por la reina de Inglaterra para saquear las colonias españolas en América, aquí en el mapa vemos precisamente el Caribe, América Central, el Norte de Sudamérica, Colombia principalmente, donde se van a producir los viajes de los jugadores. Veamos primero los componentes, el mapa, acá tenemos el mapa, tenemos una primera parte del mapa o del tablero de juego, que consiste en el puerto de Plymouth, donde los jugadores van a ir a conseguir ciertos recursos y algunos beneficios, para luego, en la segunda parte del juego, de la fase, de las tres épocas, van a venir a conquistar las distintas ciudades, aquí por ejemplo tenemos Puerto Cabello, los distintos fuertes, por ejemplo aquí tenemos Cartagena, y los galeones españoles, aquí tenemos en Altamar, uno, dos y tres. Con eso vamos a lograr puntos de victoria y vamos a lograr joyas. El juego son tres épocas distintas, aquí se menciona el año 1572, 77 y 85, y equivale a como si fuesen tres juegos, en el fondo. Perfectamente bien se podría jugar una sola, la época, y que sería menos completo. De hecho, algunos creen que este juego tiene la debilidad de que se juega tres veces lo mismo. No hay un avance, un sentido épico del juego, sino que se repite tres veces. Hay un solo elemento que va traspasándose de una época a otra. Bien, partamos explicando entonces la finalidad del juego, son puntos de victoria, que se marcan aquí al borde del tablero, ahí tengo el jugador verde colocado, se colocan todos, van girando entonces su ficha a medida que se van obteniendo puntos, y al final del juego también se obtienen puntos. ¿Cómo se obtienen puntos en este juego? Primero que nada, aquí vemos cuatro productos que se van a poder obtener en tres puertos comerciales, Santiago de Cuba, Santo Domingo y San Juan. Se van a obtener esos productos y al final de la partida, no al final de cada época, sino que al final de la partida, si alguien tiene cuatro productos distintos, como aparece ahí, obtiene 26 puntos de victoria. Cada vez que aparezca una corona de reina, significa que son puntos de victoria. 26 puntos de victoria, con cuatro distintos, con tres distintos, 16 puntos de victoria, con dos, ocho puntos de victoria y con uno, dos puntos de victoria. Esa es una forma muy importante de obtener puntos de victoria. Segundo, cada vez que un jugador, cada vez que el primer jugador conquiste una ciudad, como Puerto Cabello, un fuerte, como Habana y uno de los barcos españoles, va a obtener una piedra preciosa, puede ser plata, oro o joyas. Y eso se va a ir colocando en cada cofre de los jugadores, de manera oculta, de tal manera que al final del juego, los jugadores van a transformar en puntos de victoria. Por cada cristal de plata, son tres puntos de victoria, oro cuatro puntos de victoria y rubíes cinco puntos de victoria. Esto, para finalizar el juego. Durante el transcurso del juego, cada vez que se conquiste alguna ciudad o fuerte o barco, se van a llevar puntos de victoria. Por ejemplo, aquí en Cartagena, se menciona seis puntos de victoria. La persona que conquiste Cartagena. Puerto Cabello, un punto de victoria. Campeche, un punto de victoria. Veracruz, cinco puntos de victoria, por dar un ejemplo. De tal manera que nosotros tenemos que ir con nuestros barcos, tenemos que ir a las distintas zonas con la finalidad de obtener los puntos de victoria que nos granjean la conquista de las ciudades, de los fuertes y de los barcos españoles. ¿Cómo se hace esto? Expliqué que hay dos fases del juego. Uno que es el avituallamiento, que es conseguir las provisiones, que están ahí arriba, que se van a conseguir tripulación, que son los cubos grises, los cubos negros, que son armas, las provisiones, que son los barriles, ¿cierto? Y los cubos violetas, que son mercancías que desde Europa vamos a llevar a América para que desde América vamos a recibir algunas de las pichitas que se requieren para juntar esas combinaciones de 4, 3, 2 o 1. Bueno, es un juego de set collection o coleccionar conjuntos, que esas pichitas están ahí arriba. Esas pichitas se van a colocar al inicio de cada una de las épocas en estos sectores, los puertos comerciales. Bien, aquí ya tenemos listos los puertos comerciales con la colocación inicial, siempre en los mismos lugares. Santiago de Cuba está ofreciendo café y caña de azúcar. Santo Domingo, caña de azúcar y tabaco. Y San Juan, café, tabaco, índigo, o índigo, como le digo yo, ¿vale? Ahí está la configuración inicial. Luego vamos a colocar los barcos españoles, que son estos. Cada uno tiene distintos puntos de victoria y dificultades para ser conquistados. Se barajan y se colocan boca arriba. Entonces vamos a colocarlos. Acá tenemos este barco, que da 6 puntos de victoria y tiene 2 armas, 2 cañones que lo están defendiendo. Ahí quedó, en forma aleatoria. Tenemos este otro, que da 8 puntos de victoria y tiene 3 cañones. Es un barco más interesante. Y tenemos el barco más débil. 4 puntos de victoria a conquistar, este barco español, y tiene un cañón para su defensa. Ok, después se colocan también unas fichitas, también de barcos, que son más chiquititas, que tienen valores de 1 cañón, 0 cañón y 2 cañones. Estos en principio se colocan en forma aleatoria boca abajo. No sabemos bien cuál es la fuerza. En su momento los vamos a descubrir. Ahí están, para ser atacados. Y también tenemos tropas. Y las tropas hay de valor 0, 1 y 2. Y también en forma aleatoria se van a colocar en las distintas ciudades. Por ejemplo, aquí, acá, Panamá, Cartagena. ¿Qué más? Eso, sobran 2. No siempre se sabe cuáles van a salir. Ok, aquí ya hemos colocado las piedras. En este sector tenemos los oros, los rubíes o las joyas. Están en los barcos, precisamente. Que son los que más puntos de victoria dan al final del juego. 5, 4 y 3. Por aquí están las platas. Si se fijan, además, hay cuatro sobras en el tablero, en la parte geográfica. Que es una zona verde, zona número 1. Una zona lila, que es esta. Zona número 2. Una zona amarilla, que es esta. Número 3, está indicado. 3, 2, 1. Y una zona roja, número 4. Eso es importante porque los barcos de los jugadores para llegar a la zona 4 necesitan más habituallamiento. O sea, necesitan más barriles de los que están ahí arriba para llegar a la zona 4. Necesitan cuatro, efectivamente. Ok, entonces. En orden de juego, los jugadores... Estos jugadores, una vez que se han habituallado y se han abastecido, van a tener una orden de salida acá. Esa fase del habituallamiento la vamos a explicar después. Porque se requiere tener claro cómo se produce la segunda fase del juego. Ahí están los barcos. Cada uno de los jugadores va a hacer una subasta para decidir dónde quiere hacer sus misiones. Cada uno de nosotros va a tener hasta cuatro misiones. Eventualmente cinco. Por eso recibimos estas fichitas redondas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro misiones básicas. Tenemos un barco fantasma que es para bluffear. Y este equivale a la misión cero. Tiene preferencia. Son fichas de apuestas. El número más chico significa que va a jugar antes. Entonces, en orden de juego, partiendo con el jugador verde que está allá arriba a la derecha, va a elegir una de sus fichas, sin que los demás entienden, y va a decir, yo quiero ir a la misión de... Acá. Atacar este barco. ¿Ok? Después le corresponde al jugador rojo. Por ejemplo, el jugador rojo va a elegir una de sus fichas. Sumamos que eligió la número cuatro. Nadie lo va a saber, ¿sí? Y él decide ir acá. Cada jugador. El verde coloca una. El rojo una. El amarillo una. El naranjo una. Y así. Hasta que se coloquen los cuatro. O cinco, si es que tienen. O seis. Dependiendo de las fichas que tengan los jugadores, ya voy a explicar por qué pueden tener esas fichas extras. Sumamos que esto se encuentra así. Esta es una subasta. Una subasta para ver quién va a ejecutar la misión de atacar esta nave. O esta ciudad, y hacer comercio con esa ciudad. O hacer comercio con esa otra ciudad. Supongamos que esto está así mejor. Ahí. Una vez que está hecho eso, hay que verificar si alguien tiene unas fichas especiales. Que les voy a explicar cuando explique el aprovisionamiento. ¿Ok? Supongamos que nadie sacó esas fichas especiales. Le permitiría, por ejemplo, colocar los barquitos extras. Las fuerzas extras. Supongamos que no existe eso. Entonces se giran todas las fichas. Ok. Aquí están reveladas todas las fichitas. ¿Cómo se colocan? La número menor está arriba. Significa que tiene la primera prioridad para atacar a este barco. Cuando no hay problema, se coloca la más chica o la que esté arriba, simplemente. Aquí, por ejemplo, esta quedó sola. Aquí es un barco especial. Tres y cuatro, etc. Cuando hay tres, y el espacio solamente es para dos jugadores, el tercero queda a la espera de que uno de los dos no ejecute la acción eventualmente. Los jugadores, para poder colocar la ficha en la zona respectiva, tienen que tener en su tablero personal, cada jugador tiene un tablero personal, la cantidad de barril es necesario. Para el sector uno, basta que tenga un solo barril y lo va a marcar luego con uno de sus cubitos. Por ejemplo, si el jugador verde tiene un solo barril en su área, significa que va a poder jugar acá. Pero en este caso, el jugador verde es el único que ha llegado hasta el sector cuatro. Significa que él tiene cuatro barriles. Entonces, va a tener que mostrar que en su tablero personal, aquí, vamos a mostrar, tiene los cuatro barriles. Que va a conseguir en la primera fase del juego, que lo vamos a explicar después. Ok, una vez que se ha revelado esto, se empiezan a hacer las misiones. Primero que nada, la misión primera es la de la ficha cero. La ficha cero es, en este caso, una ficha que tiene un barco especial. Gol Him, se llama. ¿Qué es ese? Ese se ejecuta primero que todos. Y en caso de empate, sumamos si estuviera el número uno también acá. Tiene preferencia este sobre el uno. Es como el barco cero, la ficha cero. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Tiene que atacar, en este caso, el puerto cabello. Luego, todos los jugadores del número uno van a ejecutar su acción. ¿Y cómo se hace eso? Primero que nada, se van a sacar, se sacan los barquitos que están acá. Y se colocan en el sector donde está su barco número uno. Y para demostrar dónde estaba antes su barco, se coloca una de las fichas que no usó ahí. Por ejemplo, entonces, el verde va a ejecutar el número uno. El naranja, el número uno también. Se va al número uno, donde tenga su número uno. Acá. El rojo se va al número uno. Y para demostrar que estaba ahí, va a tener que poner unos barcos que no estaba usando aquí. Y de amarillo, al número uno. Y también coloca boca abajo. Eso es para el orden de juego, porque en caso de empate, eso también sirve para decidir. ¿Qué le correspondería hacer? Ya. Entonces. Veamos inmediatamente cómo se resuelven las eventuales conquistas. Aquí está el jugador rojo atacando esta ciudad. Si logra ganarle a la ciudad, ganarle a los españoles en Puerto Cabello, ¿qué es lo que va a suceder? Va a recibir un punto de victoria y va a recibir la piedra de plata, lo que significa plata, y la va a colocar en su alcancía, que está en su área de juego. Aquí la tenemos todas juntas en la alcancía, pero cada jugador tiene su alcancía en su área de juego. ¿Vale? Ok. ¿Qué es lo que se verifica? Ahora, esta ciudad tiene un soldado. Entonces, el jugador tiene que tener en su tablero de juego, vamos a sacar una tripulación, tiene que al menos empatar con la cantidad de soldados que tenga. Entonces, yo aquí tengo en mi sector de tripulación, y lo entrego a la fuente. Lo devuelvo a la fuente general. Y significa que logré derrotar a este. No hay otro jugador que lo pueda derrotar, por lo tanto, yo soy el único que me lleva el punto de victoria, y lo noto inmediatamente aquí en el borde. Entonces, coloquemos el jugador rojo aquí, parte en cero, y ahí tiene un punto de victoria. Y se lleva la fichita del jugador rojo a su alcancía, y esto se gira para demostrar que esto ya se cumplió. Ahora partimos con los números 1. ¿Y en qué orden se van resolviendo los ataques? En el orden de juego. Primero, el verde. Por eso es que se mantiene el orden de juego con esas fichas ahí, para que no nos olvidemos cómo se resuelven cada uno los números. Entonces, acá, el número 1. Yo ataco a este barco, que me daría 6 puntos de victoria. 6 puntos de victoria, y tiene 2 cañones. Y en este instante se revela cuántos cañones más tiene. Tiene un cañón más. Tiene 3 cañones. Por lo tanto, yo para conquistarlo, tengo que tener en mi tablero personal, 3 cubitos negros. Supongamos que los tenga. Uno tiene que ir preparado, porque aquí eventualmente podría haber salido máximo 2 cañones más. Yo tengo que ir con 4 cañones para ir a la segura, que voy a poder derrotar al barco español. Entrego los 3 cubitos. Los tengo en mi área de juego. Los tengo aquí en este sector. Y los devuelvo. Ahora. Este barquito se va poniendo para resolver todos los conflictos. Pero cuando se trata de ataque a carabelas, o a estos barcos españoles, hay que, antes que se produzca esto, el jugador tiene que haber mejorado su barquito. El barquito pequeño no es una fragata. Y tiene que cambiarlo a un galeón. En esta fase de aproducionamiento y de acciones especiales, tiene que haberlo podido transformar a un galeón. ¿Ok? Tiene que ser galeón para poder atacar. Supongamos que es galeón para poder atacar. Entonces, este jugador acá, cumple el requisito que es un galeón. No es una fragata. Cumple los 3 cubitos. Entonces, me llevo los 6 puntos. El jugador verde anota 6 puntos de victoria. Y se lleva, por ser el primero que logró derrotar a este barco español, se lleva a su alcancía, que le va a significar 5 puntos de victoria a final de juego, este rubi. Y lo pone en su... Vamos a mostrar aquí. No sé si se alcanza a ver. Ahí está. El alcancía del jugador verde. Está en su área de juego. Luego se resuelve el 1 del jugador rojo. El 1 del jugador rojo es transar mercancías. Ok. No se requiere tener el barco grande para poder hacer ese tipo de acciones. Por lo tanto, el jugador lo que hace es... El jugador 1... Perdón. Y acá, el jugador verde da vuelta su ficha verde y ya se cumplió eso. El jugador 1 dice, yo voy a entregar un cubito de los lilas. Que ya veremos cómo lo obtiene. Lo saca de su área de juego. Entonces, yo lo entrego. Ahora lo devuelvo. Lo devuelvo. Y escojo uno de los productos que están acá. Entonces, por ejemplo, el café. La idea es juntar 4 distintos. Por lo tanto, si ya tengo el café, probablemente no lo voy a elegir. Entonces, el jugador rojo saca el café. Y lo deja en su tablero personal. Aquí donde está el café. Ok. Uno puede tener fichas repetidas. Fichas de producto repetido. Porque se paga al final del juego. Por cada grupo de fichas distintas. Pero uno puede tener 2, 3 o 4 grupos distintos. Los que logre juntar. No necesariamente basta con uno. Y además, cada ficha individual también da un punto de victoria. Entonces, lo deja en su tablero personal. Entrega el cubito lila o violeta que demostraba que él estaba entregando un bien a los americanos a cambio de esa especie. Es una transacción. Esto es un puerto comercial. Y se gira la fichita del número 1 rojo. Después se va, en orden de juego, al amarillo. El 1 amarillo. Lo mismo. Entrega un cubito lila. Recibe el azúcar. Lo coloca en su tablero. Y gira. Después, el 1 naranjo. Lo mismo. Entrega el cubito lila. Coloca el café en su orden de juego. Y gira. Luego pasamos a las fichas números 2. ¿Ok? Entonces, el jugador verde se coloca acá. El rojo busca su número 2. No sé dónde está el 2. Acá está. El 2. Luego, el amarillo va a su número 2, que está acá. Y el naranjo va a su número 2, que está acá arriba. Entonces, ahora veamos el número 2. El número 2, el jugador verde, tiene su barco. Acá está en preferencia respecto al rojo. Ataca a esta fortaleza. Este es el símbolo de fortaleza. Da vuelta. Le agrega 0 puntos. Son 2. 0 puntos de nivel de tripulación. Aquí tiene un soldado. Requiere un soldado. Un cubo gris para poder ganar esta fuerte. Y dos cubos negros. Entonces, supongamos que el jugador verde, efectivamente, en su orden de juego, ya se había conseguido, en la etapa previa, dos cubos negros y el cubo gris. Los devuelve a la fuente general. Ganó, entonces, los puntos de victoria, que son 4. Los anota en el marcador perimetral. Y se lleva a su alcancía las fichas de vidrio. Y le gira. Tum, tum. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el jugador rojo, por ejemplo, quiere atacar a Habana ahora. Y ve que no tiene los dos cubos negros. Porque no los consiguió, lo gastó antes, en un ataque previo. Falló. Entonces, simplemente, le correspondería después al 3 atacar esto. Cuando se llame a los números 3. O sea, el hecho de que 3 jugadores vayan a subastar la posibilidad de cumplir esta misión en Habana, en circunstancia que solamente hay ubicación para 2, no está de más. Porque puede que un jugador que esté en orden previo, en este caso el rojo es previo porque tiene el número 2, puede que no cumpla. ¿Vale? Entonces, no cumplió. Listo. Se da vuelta. No lo cumplió. Ya. Entonces, ahora le toca al jugador amarillo. El 2. Está atacando a Portobelo. Portobelo tiene dos puntos de victoria y tiene un soldado que lo está defendiendo. Se fijan que va a una cierta correlación entre la cantidad de soldados que defiende un lugar y los puntos que granjea. Aquí son pocos puntos de victoria, pero por lo menos toca una plata. Entonces, en este caso el jugador entrega un cubo gris que lo defiende solamente un soldado. Este es una ciudad, no es un fuerte. Los fuertes son con este dibujo. Entrega, se lleva la fichita y da vuelta. Turno. Después llega el turno del jugador naranja con su número 2. Y no puede atacar porque no convirtió su barquito en galeón. Supongamos que lo convirtió efectivamente en la fase de aprovisionamiento. Ahí. Y tiene que enchecar en este caso tres cubitos negros que ya los había demostrado. Y se lleva seis puntos de victoria que se notan aquí al borde. Pero no se lleva el rubí porque ya se lo llevó el primer jugador. El verde. ¿Por qué? Porque el verde había puesto el número uno. Y aunque el verde hubiese puesto el número dos, igual hubiese ganado el verde porque está antes en el orden de juego. Ok. Y así sucesivamente se van resolviendo todas las misiones. Puede suceder que un jugador, antes de completar una misión, por ejemplo, que le toca ahora al jugador, al número 3. Sumamos que estamos ya más avanzados en el juego. Y le corresponde al 3 naranjo. Y no tiene los requisitos. Entonces yo digo, no lo voy a cumplir. Y me devuelvo. Sumamos que estamos acá. Me devuelvo al puerto. Entonces, el primero que se devuelve al puerto de entrada, porque aquí hay un puerto de salida y un puerto de entrada, se va a la casilla número uno. Y obtiene dos puntos de victoria como aparece dibujado en el tablero. Un premio por devolverse antes. Dos puntos de victoria. El primero que se devuelve, luego un punto de victoria. Y los demás no tienen punto de victoria. Entonces se devuelve y obtiene dos puntos de victoria. Y se anotan inmediatamente en el tablero perimetral. ¿Ok? Los demás cumplen todas sus misiones y entonces probablemente el primero que se va a devolver luego va a ser el verde, que va a obtener un punto de victoria. Luego el rojo, cuando cumples una cuarta misión. Y luego el amarillo. Ahí. Eso determina cómo empieza la fase, la siguiente época, con la fase de aprovisionamiento. Pero este orden no es el que se mantiene. Hay que cambiar este orden por el orden de puntos de victoria. El que menos puntos de victoria va a empezar. Supongamos que sea el rojo el que menos puntos de victoria tenga. Se lo ordena. Luego el naranjo, supongamos. Y el último que más puntos de victoria tenga es el verde. Es el último que juega. Es una forma de compensar el ir más atrás con los puntos de victoria. Ahora, el jugador que tenga la tarjeta de gobernador, antes de terminar la ronda, y vamos a ver cómo se obtiene, por cada piedra de color blanco que se queda en el tablero, se va a llevar un punto de victoria. Y a su vez, el jugador que haya sacado la ficha de admirante, por cada piedra dorada que haya quedado en el tablero porque no fue conquistada por nadie, se va a llevar un punto de victoria y se nota inmediatamente. Se sacan todas las fichas que están en el tablero, se reponen las especies, los productos que van a quedar a la disposición, y se sacan nuevamente los barcos españoles para empezar la siguiente fase. Ahora, aquí en esta esquina inferior izquierda, los jugadores van a tener todos su cubito de su color. El jugador se lleva a la cuenta de los tipos de conquistas que los jugadores realizan durante cada uno de los viajes. Cada vez que un jugador, el verde por ejemplo, conquista una ciudad, marca ciudad conquistada. El naranjo conquistó un fuerte, fuerte conquistado. El verde conquistó un barco español, conquistado. Supongamos que el verde también conquistó un fuerte, el rojo conquistó un fuerte solamente. Y el naranjo además también conquistó una ciudad. Cuando terminan las misiones, y se acaba esta primera época del juego, esta primera parte, de las tres partes que tiene el juego, se verifica el tipo de conquistas que tiene. Cada jugador que tenga de los tres tipos de conquistas, mencionado aquí el número 3, obtiene 10 puntos de victoria y se anotan inmediatamente en el tablero. Si alguien tiene dos tipos de conquistas, en este caso el naranja que tiene de ciudad y de fuerte, obtiene cuatro puntos de victoria, y el que tiene un solo tipo de conquista, por ejemplo el rojo, obtiene un punto de victoria. De alguna forma esto premia a aquel jugador que se diversifica más que el que se especializa. Es una cuestión estratégica que cada uno tiene que considerar si la diversificación vale la pena para sacarse los 10 puntos de victoria, que si uno se diversifica durante los tres viajes, obtendría al final del juego 30 puntos de victoria, versus los 26 que obtendría, por ejemplo, si consigue cuatro tipos de productos al final del juego. Bien, entonces después de que se ha terminado el viaje, se sacan todas las fichas del tablero, se devuelven todos los cubitos que los jugadores tengan, o lo pueden retener de una época a otra, de un viaje a otro. Lo único que pueden mantener en su tablero individual de un viaje a otro son las fichas de productos. El tabaco, el azúcar, el indigo, el café. Pero respecto de todo lo demás, se resetea a partir de cero. Por lo tanto, en realidad, es como si fuesen tres juegos distintos. Ok, hemos explicado a grandes rasgos cómo funciona la parte de las misiones. Pero en realidad, el juego primero empieza con el habituallamiento, con la obtención de las provisiones por parte de los jugadores. Entonces los jugadores van a utilizar cada una de sus 10 fichitas redondas, pequeñas, para ir obteniendo los productos que están en estas 18 casillas posibles. ¿Cómo se empieza el jugador rojo, que es el que menos punto tiene de la vuelta anterior? En la primera ronda de juego, la primera ronda de juego, recordemos que el juego empieza con esto. No como la explicación que hice, sino que empieza por esto. Eso es de forma aleatoria. Y asumamos que esto está así de la vuelta anterior. Entonces, esta es una calle dentro del puerto de Plymouth. Es una calle en sentido único. Los jugadores pueden avanzar solamente hacia adelante y nunca pueden retroceder. Aquí, cada una de estas casillas da determinados beneficios. Estas casillas están establecidas, están pintadas en el tablero, pero más adelante, en la segunda época o en la tercera época, se van a cambiar y se colocan en forma aleatoria. De tal manera que los juegos van cambiando dependiendo de cada partida. Y de hecho, hay fichas de este tipo para la cantidad de jugadores que sea necesaria. ¿Ok? Pero usemos lo que está dibujado en el tablero que es lo que se recomienda para la primera partida. Entonces, le toca al jugador rojo. El jugador rojo podría elegir aquí, aquí, cualquiera en este orden. Pero una vez que se elige una de las opciones, bueno, luego le corresponde el naranjo, el amarillo y el verde, no puede volver a colocar una en una casilla anterior. Por ejemplo, acá. Ah, y se me quedó pendiente de sacar algo de acá. No. Tiene que planificar muy bien, esta parte es muy interesante, tiene que planificar muy bien qué es lo que necesita e ir avanzando lentamente o rápidamente. Ahora, si avanzas lentamente, significa que vas a poder colocar tus 10 marcadores y obtener 10 productos o 10 beneficios. Y los jugadores pueden colocarse una sola vez en cada una de las casillas. Por ejemplo, aquí, la tripulación, hay espacio para 3 jugadores. Uno no puede repetir, sino puede colocarse acá y luego colocarse acá y luego colocarse acá. ¿Ok? Y generalmente, colocarse al lado izquierdo a la primera da más beneficios. Eso es una regla del juego. Entonces, supongamos que el jugador rojo empiece y digo, yo necesito tripulación porque necesito cubos grises para ir a atacar una ciudad. porque las ciudades requieren tripulantes para poder ser atacadas. Entonces, coloco acá el rojo e inmediatamente del sector donde se encuentran los cubitos, el jugador rojo va a recibir dos cubos grises y lo coloca en la tripulación que es aquí, encima. Todos están viendo lo que está obteniendo el jugador. Acabamos de cambiar los barquitos porque los barquitos todos parten como fragatas solamente. Habíamos puesto los barquitos grandes. Luego lo corresponde al jugador naranja o naranjo y él dice, yo también quiero cubitos. Ahí. Y se le da los cubos. Luego el amarillo, también quiero cubitos de tripulación pero ahora se le da uno solamente. ¿Ok? Luego el verde, el verde dice, yo necesito barriles porque necesito avanzar lo más posible hacia el occidente, o sea, hacia el sector número 4 del mapa. Entonces coloca su marcador encima de los 4 barriles y recibe de la fuente general 4 barriles. 4 barriles y esto le permitirá abarcar todo el mapa. ¿Ok? Luego le corresponde al rojo de nuevo. El rojo dice, yo voy a avanzar hasta acá porque necesito dos cubitos grises más porque yo me voy a dedicar esta vuelta nada más que atacar sudadas. Porque me faltan sudadas, lo que sea, coloca ahí. Luego le corresponde al naranjo y el naranjo dice, yo voy a ir tranquilito y me voy a colocar en el chip jar. Bueno, así es la dinámica del juego. ¿Ok? Uno tiene que avanzar ni tan rápido ni tan lento dependiendo de lo que necesite porque si se pone a avanzar muy lento probablemente va a llegar al sector que le pueda interesar más arriba donde ya va a estar ocupado por el resto de los jugadores. Vamos a aplicar cada una de las casillas. Esta casilla, el jugador naranjo se coloca acá y que significa que recibe un cubito negro de la fuente, se le entrega y lo pone en su tabla personal y le permite cambiar su barquito de una simple fragata a un galeón y con este galeón la ventaja está en que va a poder atacar los barcos españoles que van a estar en el tablero. Ahí cambia. Ahora, el segundo jugador que se coloca aquí va a recibir solamente el cambio de galeón pero no va a recibir el cubo negro. De tal manera de llegar en primer lugar a cada uno de los sectores es beneficioso. Luego le corresponde el amarillo y el amarillo dice yo me voy a ir acá, a las armas y recibe dos cubitos negros. Luego le corresponde el verde y el verde se va a ir acá, a la reina. ¿Qué es lo que hace la reina? La reina como indica acá recibe un cubito negro que es un arma para atacar los barcos para atacar los fuertes esencialmente un cubito lila que es un cubito para poder entregarlo por cada mercancía que yo voy a obtener después y además cambia su caravela entonces el verde cambia su barquito frufragata por un caleón ok luego le corresponde el rojo otra vez ya vamos a hacerlo en forma paulatina pero el rojo ya está acá ya supongamos que estamos así acá el rojo aquí hay un dado tira el dado más uno y aquí tira el dado sin más uno entonces tira el dado hay un dado ahí en este juego tira el dado supongamos que salió el número dos como es el primero que tiró equivale a un tres y aquí está indicado que un dado de tres a cuatro te da dos cubos grises un dado de cinco a seis te da tres cubos grises este es para la tripulación y si el dado te da uno o dos la sumatoria total te permite usar en la próxima ronda de juego tu barco fantasma y el barco fantasma creo que está aquí escondido que usamos para marcar este es el barco fantasma este barco fantasma sirve como un bluff porque este barco fantasma no va a poder hacer ninguna misión pero cuando uno está colocando las fichitas boca abajo en los distintos sectores lo hace como para hacer creer a los demás jugadores que ahí yo voy a estar pero en realidad no va a estar una vez que se da vuelta se elimina del tablero y vuelve acá para marcar desde donde está saliendo el jugador ¿no vale? entonces obtiene además el barco fantasma aquí si saca el uno o el dos después el siguiente jugador que sea el naranjo supongamos se coloca acá y obtiene la ficha de admirante la ficha de admirante es una loseta es una ficha de cartón grueso que está indicado acá que le permite a él que cuando se colocan los barquitos aquí los chiquititos esto cuando se dan vuelta estos barcos grandes él los va a mirar todos y los va a colocar él sabe dónde están los cañones ¿ok? entonces el admirante tiene una información privilegiada y aparte de eso el admirante como la fichita lo indica por cada piedra dorada que quede después de que terminan las misiones va a recibir un punto de victorias entonces esa es la ventaja del admirante que maneja la fuerza de oposición que van a tener los barcos españoles y va a recibir un punto final por cada piedra sobrante acá se coloca otro jugador y recibe el primero que se coloque recibe dos cubitos lilas y el segundo un cubito lila los cubitos lilas son necesarios para entregarlos por las mercancías que los jugadores van a obtener de los puertos comerciales en este caso de Santo Domingo de San Juan o de Santiago de Cuba ¿ok? después la tarjeta de gobernador que también hay una tarjeta para eso tiene tres beneficios primero que nada igual que lo que hacía el admirante en este caso cuando se trata de los fuertes el jugador va a mirar la fuerza que tiene cada una de las fichitas pequeñas las coloca boca abajo y elige dónde colocarlas él va a saber dónde están los mayores valores para la daguie aparte de eso como indica la fichita se va a quedar con un punto de victoria por cada piedra blanca que sobre después de cada uno de los viajes porque nadie conquistó esos lugares y aparte de eso en el orden de 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 juego va a poder avanzar un espacio ya les vamos a explicar cómo es el orden de juego enseguida ok luego tenemos tripulación aquí el primero que se coloca tiene dos cubitos grises uno y uno aquí tenemos una ficha especial que es Drake Drake Francis Drake el jugador que se coloque ahí supongamos que sea el verde en el primer turno se coloca en el primer sector hay dos círculos que están como entrelazados ok se coloca ahí después con los demás jugadores etc etc respetar el rojo el naranjo el amarillo y otra vez el verde estaba obligado a colocarse acá y una vez que coloque su segundo marcador recién obtiene el beneficio o sea este lugar es bastante beneficioso pero implica un frenazo en su avance hacia hacia el puerto de salida pero le da mucho beneficio le da dos cubos grises dos cubos negros y aparte uno gris o uno negro o sea podría sacar tres negros o tres grises en definitiva es beneficioso pero ralentiza un poco su avance luego tenemos la barcaza o pinache que es un tipo de barquito muy pequeño que es como un bote así una barcaza el primero que se coloca acá obtiene un cubo gris el segundo no pero cada uno de los jugadores va a obtener una de estas fichitas que la va a tener el suero de juego que significa que en esta época en este viaje cada vez que este jugador ataque un fuerte por eso es que ahí aparece un símbolo de fuerte este compadre este jugador con una barcaza va a atacar por la espalda de ese fuerte y le va a destruir sus armas por lo tanto en esta época todos los fuertes enemigos no van a tener cubos negros o sea el jugador no va a necesitar cubos negros para atacar a un fuerte va a necesitar eventualmente tripulación porque algunos fuertes requieren tripulación por supuesto por ejemplo si vemos aquí Habana Habana que es un fuerte tiene el símbolo de fuerte igual que la fichita esta tiene dos cubitos negros aquí no se necesitan cubos negros para atacar pero si necesitan tripulación uno más lo que está indicado acá en este caso es cero ok entonces esa es la ventaja de la barcaza la barcaza es para atacar los fuertes sin necesidad de tener los cubos negros entonces hay dos de estas fichitas que se pueden obtener el primero tiene una más una tripulación el segundo tiene la fichita pero sin tripulación luego tenemos las armas que son dos cubos negros dos cubos negros o un cubo negro luego tenemos el informante el informante es también una ficha especial que se la va a llevar un jugador y solamente un jugador ¿qué ventaja tiene? tiene que la ventaja es que se lleva ese jugador inmediatamente un cubo lila que sirve para hacer comercio con los los aborígenes para intercambiar productos o con los españoles más bien y la segunda posibilidad ve todas las fichas que están acá antes que se revelen antes que se revelen ahí está las ve todas las ve el solo dos y dos ahí dice voy bien y puede decidir intercambiar con otro lugar sin mostrarla la intercambio con este por ejemplo esa es una opción intercambiarla con otra ficha propia si quiere mejorar su posición supongamos que se dio cuenta que está el jugador rojo con el uno entonces dijo yo aquí voy a salir tercero entonces lo voy a intercambiar con supongamos que él sabe que ahí está todo esto boca abajo el uno lo tenemos acá yo juego antes supongamos que juega antes entonces yo lo cambio es el informante es como un soplón que tiene ese jugador en el sector y la otra posibilidad es que donde él tenga alguna de las fichas propias acá mismo por ejemplo puede mirar si es que él no es el gobernador puede mirar esta fichita mira y decide si la deja ahí o la cambia a otro sector esas son las dos posibles que tiene el informante ok luego que tenemos acá más barriles tres dos y uno el primero tiene tres el segundo que se coloca ahí tiene dos y el último que se coloca ahí tiene un barril luego tenemos el golden hint que es el jugador que se coloque ahí supongamos que es el jugador verde coloque ahí automáticamente va a llevar a su área de juego este barquito porque este barquito lo mismo que el barquito fantasma son barquitos que están en una cantera están en un sector especial de la mesa de juegos que no están a disposición de los jugadores este ya dijimos que lo sacaba el que se colocó en la taberna acá y le salió el uno y el dos que es para bluffear y este otro en cambio equivale a un barco una ficha de emisiones a una apuesta de valor cero o sea le gana a todos este sí es una ficha que va a jugar y le gana a todos y vale cero y aquí lamentablemente solamente el primero que llega aquí lo va a poder ocupar por lo menos en esta configuración inicial recordemos que en la segunda época y la tercera época y en las partidas posteriores esto va a estar totalmente desordenado de distintas formas entonces ahí uno va a cambiar un poco la estrategia de cada juego por último tenemos penúltimamente mejor dicho acá tenemos el investor el investor es una tarjetita que todos los jugadores vamos a tener en nuestra área de juego y la vamos a poder usar una vez en la partida una sola vez es como quien dice una herramienta de última necesidad cuesta 4 puntos de victoria por lo tanto hay que reseer el marcador de puntos de victoria 1, 2, 3, 4 y la jugamos tiene dos opciones arriba es que recibo dos negros y un gris o dos grises y un negro primera opción y la segunda opción es que aumento la calidad de mi barco de una simple fracata a una galeón entonces un jugador amarillo dice yo quiero atacar los barcos españoles entonces el jugador amarillo dice con esto no lo puedo hacer porque este barco me permite atacar los elementos de tierra pero no otros barcos entonces yo uso mi tarjeta de investor y loco aquí es una última necesidad porque hay otras opciones previas que ya nos mostramos donde el jugador puede cambiar su barquito pequeño por uno más grande entonces ahí está y por último por último último oro aquí el jugador se coloca aquí hay espacio para todos a diferencia de las otras casillas donde había espacio para uno, dos o tres máximos aquí todos tienen la posibilidad entonces el jugador verde tiene su reserva allí y reside o un barril o un cubo negro o un cubo gris a su libre elección listo eligió el barril por ejemplo ¿vale? para poder llegar más a la izquierda en el mapa juega a los demás jugadores después le toca responder al jugador verde es un gama que esto no está así no está así entonces el jugador verde es el primero que pasa y se coloca aquí el primero que va a pasar acá la flechita aquí lo indica va a ser el primero que va a jugar después y va a resolver los empates recordemos que el orden en el muelle de salida este es el muelle de entrada el muelle de salida determina los empates en caso de las fichas etcétera ok ahora supongamos que el verde está acá acá es una situación hipotética que el verde está aquí está a punto de llegar acá por ejemplo el verde se quedó acá ahora le corresponde jugar al rojo por ejemplo y el rojo estaba no sé por decir algo estaba acá el último que jugó acá tenía varias posibilidades más y él dice yo paso claro puede pasar no está obligado a usar sus 10 marcadores recordemos que son 10 marcadores él está contento dice estoy contento etcétera etcétera y supongamos que ya tiene un galeón incluso paso listo el verde estaba a punto de llegar primero al muelle de salida pero pasó después el amarillo también el naranjo también dice yo paso chuta después el amarillo no el amarillo jugó algo más etcétera el amarillo también quiere algo más aquí y requiere un cubo gris por ejemplo después le corresponde el verde y el verde pasa ok y el verde que está no sé por acá ahí y luego pasa el amarillo ahí y aquí quedó definido el orden de juego para la segunda fase que es el de las misiones y el ataque a las fortalezas españolas a las ciudades españolas y a los barcos españoles bueno aquí está el tablero está totalmente desordenado esto no es como va a quedar con toda la explicación se me anduvo desordenando tres viajes 1572 1577 1585 como tres juegos distintos lo único que se va manteniendo de una ronda a otra son las pichitas para juntar los los conjuntos podría haber sido diez viajes bueno estamos cuatro jugando al final al final del tercer viaje simplemente como expliqué al principio del juego se suman los conjuntos logrados se dan vuelta las alcancías los cofres del tesoro y se muestran todas las fichas acumuladas se dan cinco puntos por los rojos cuatro puntos por los grados y tres puntos por las piedras blancas y eso se acumula con los puntos que se obtuvieron durante el transcurso del juego que son las conquistas en contra de las ciudades de los fuertes y de los barcos ¿ok? y el que más tenga puntos gana en caso de empate en el orden en que quedaron los barcos en el puerto de entrada que es la forma en que fueron pasando digamos ¿ok? bueno ese es Francis Drake es un juego que tiene dinámica de colocación de trabajadores en la parte de arriba ¿cierto? para obtener los recursos hay una cierta disputa precisamente por los lugares tiene una dinámica de colección de de bienes set collection en este caso con las fichas de mercancía tiene una dinámica de subasta porque en el fondo eso es la ubicación boca abajo de los cilindros de las fichas redondas de los jugadores para ver quién es el que ataca primero cada una de las localidades españolas el que ataca primero obtiene la piedra preciosa esa es la ventaja y muchas veces el que llega tercero no va a poder atacar si es que hay dos espacios solamente el que tiene la ficha más pequeña también elige la mercancía que necesita para juntar las cuatro distintas entonces tiene también esa dinámica de de subasta manejo recursos de cierta manera maneja del manejo de los cubos negros y los cubos grises pero un manejo bastante sencillo simplemente saber contar cuántos necesita para atacar determinadas ciudades eso es un juego de una producción excelente el tablero después de un tiempo queda un poquito combado es muy grande esto requiere una mesa bastante amplia aquí hemos colocado simplemente allá la fuente de bienes y productos pero faltan los tableros individuales que van a tener que ponerse al lado muy recomendable vamos a hacer una partida próximamente en otro video para que vean la dinámica ya en funciones eso sería todo